Hoy os traigo una preciosa lata para reciclar. Lo primero que voy a hacer es disimular de alguna manera esta especie de relieve que tiene la tapadera de la caja. Para ello veréis lo que vamos a hacer. Voy a utilizar esta pasta de relieve que es flexible de la marca Acrylex. La figura que hagamos es como plástica, como flexible y este molde de piel de cocodrilo. Si tenéis algún otro molde que tenga textura lo podéis utilizar. Cojo la pasta de textura y la extiendo sobre el molde. Para crear plantillas con relieve con esta pasta necesitamos mínimo 24 horas de secado dependiendo del grosor del molde. Este molde no es muy grueso así que la voy a dejar 24 horas. Voy a hacer dos plantillas. Como solo tengo un molde pues tendré que esperar dos días horas que seque. 24 horas que seque la primera plantilla. Saco la pasta ya seca y vuelvo a poner pasta de nuevo para hacer dos moldes de piel de cocodrilo. Transcurrido el tiempo de secado vamos a sacar la plantilla del molde. Voy a utilizar un punzón porque tiene un pico bastante pronunciado y lo puedo meter por la ranura. Como veis, parece piel de cocodrilo. Y como os decía ya tengo mis dos plantillas de piel de cocodrilo y lo voy a ajustar a el tamaño de la tapadera de la caja. ¿Veis? Necesitaba un trocito más. Tampoco tenía que haberla hecho completa pero bueno, la guardaré para otro trabajo. Ahora la voy a recortar. Voy a quitarle primero los filitos para que me case perfectamente con la otra plantilla que voy a dejar entera. Ahora voy a recortar para que quede justo en la medida que necesito para tapar el relieve de la tapadera. Acoplo el segundo pedacito y lo voy a recortar también con el cúter para que quede perfecto. Para pegarlo a la tapadera voy a utilizar cola blanca. Como podéis ver he puesto una capa generosa de cola y ahora con una espátula de silicona la voy a extender muy bien por toda la superficie de la tapa. Y una vez extendida la cola voy a colocar las plantillas que ya están recortadas de piel de cocodrilo. Aprieto con los dedos para que no quede ninguna burbuja de aire por debajo y las pego lo máximo posible para que no quede ninguna fisura entre las dos. Y una vez pegadas las dos plantillas las voy a pintar con marrón oscuro, con pintura a la tiza color marrón oscuro. Si tienes negro es lo mismo, un color oscurito. Una vez seca la pintura vamos a continuar con el siguiente paso. Con pintura a la tiza también de color rojo y un pincel de estarcil vamos a aplicar la pintura pero muy poquita pintura y haciendo la técnica del pincel seco, que si no sabéis cómo es yo lo explico. Necesitamos un pincel que tenga las cerdas duras, los pelitos duros y con ese pincel lo mojamos en la pintura pero muy muy poquita pintura. Si es necesario descargamos el pincel para dejar un pequeño rastro. En este caso estoy dejando un poco más de pintura porque quiero que quede un color rojo, que sea imitación a piel de cocodrilo de estas rojas, de los bolsos caros. Entonces por eso estoy dejando un poquito más de pintura. Quiero que se quede el color rojo marcado pero que no entre en las comisuras que quedan en la piel, digamos. No sé si me explico. Aplicamos la pintura muy suavemente sin apretar el pincel y vamos a marcar toda la tapadera de la caja con este rojo. Pero ya os digo, no incidiendo en las ranuras que tiene la piel, sino dejando marcadas las ranuras con el marrón oscuro. Y ahora vamos con la parte de abajo de la cajita. La voy a pintar con pintura a la tiza del marrón oscuro que utilizamos para la tapadera. Deciros que si vais a utilizar pintura acrílica tendremos que poner primero una capa de geso o imprimación. Si vais a utilizar pintura a la tiza, como en este caso, podéis aplicarla directamente sobre la lata. Una vez seca la pintura a la tiza de color marrón oscuro, vamos a aplicar una capa de craquelador de un solo componente. El nombre de craquelador de un solo componente quiere decir que, a diferencia de otros tipos de craqueladores que vienen el componente A y el componente B para producir un craquelado, con este bote de craquelado con este que estoy utilizando, solo vamos a tener que poner esa capa de craquelador. Con esa capa de craquelador y la pintura encima nos va a craquelar perfectamente. Eso sí, tenemos que respetar el tiempo de secado. Yo normalmente lo dejo secar de un día para el otro. Y, transcurrida las 24 horas de secado, vamos a aplicar la pintura. Para que el craquelado quede bonito, tenemos que pasar el pincel muy cargado de pintura. Intentando no pasar dos veces por el mismo sitio o, en el caso que tengamos que hacerlo, no apretar el pincel para no arrastrar el craquelador. Vamos a ir pintando la lata de este color beige, que es un beige rosado muy bonito. Y vamos a dejar que seque la pintura para que se craquele. Para decorar este trabajo, he elegido una servilleta de flores muy bonita. Voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Con un pincel con depósito de agua, voy a ir marcando por donde quiero recortar la servilleta. Marco con el agua y la voy rompiendo. Voy a separar cada una de las flores. Ya se ha secado la pintura y como veis ya ha craquelado. Ahora vamos a decorar con decoupage la parte de abajo de la lata. Coloco la flor donde más o menos quiero que quede ubicada y le voy a recortar el trocito sobrante. Como sobra un trozo bastante grande, lo voy a recortar con la tijera para que quede mejor ajustado a la parte de abajo. Que pueda ya terminar sellando el decoupage. Ya tengo la flor bien colocada y ahora voy a aplicar el pegamento para decoupage. Aplico la pincelada por encima de la servilleta, el pincel bastante cargado y siempre utilizando un pincel ancho y plano. Voy a ir pegando una flor al lado de la otra para que queden digamos encadenadas. Y de esta forma pegando una flor al lado de la otra vamos a decorar la parte de abajo de nuestra lata. Con cera finger de color dorado voy a aplicarla en los bordes de la parte de abajo. Si no tienes este producto también puedes aplicar pintura dorada con la técnica del pincel seco. También voy a aplicar un poquito de dorado en el borde de la tapa. Y como toque final voy a aplicar una capa de barniz brillante para darle a la imitación de la piel de cocodrilo un brillo como, como os dije al principio, como la piel de los bolsos caros. Y una vez seco el barniz aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Aquí ha quedado precioso, ¿verdad que parece piel? Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!